Cuando me baila me deja sin palabras y le gusta, mi nena, yo voy a decir la taladra, un par de amigas y yo por la escuadra y le gusta, hacer cositas macanas. Cuando me baila me deja sin palabras y le gusta, cuando una bien la taladra, un par de amigas y yo por la escuadra y le gusta, hacer cositas macanas. Mi gata bruta, yo encontro lo que busca, después que me gusta, conmigo se enfuca, yo le guiño el ojo pa' que ella me seduca, escondido se enfuca, va a empezar la triunfa, yo no vino a bailar, que de este party salga, con la noche salgo culeteo con la regalda, tu rumbo beso ahí, enseña lo que carga, que se enciende tú aquí, un par de horas largas. Cuando me baila me deja sin palabras y le gusta, cuando una bien la taladra, un par de amigas y yo por la escuadra y le gusta, hacer cositas macanas. Cuando me baila me deja sin palabras y le gusta, cuando una bien la taladra, un par de amigas y yo por la escuadra y le gusta, hacer cositas macanas. Si me le pego merizo, ola de pelo rizo, sin ningún compromiso, ella rompe el piso, rompe el piso, rompe el piso, vaya rompe el piso, vaya rompe el piso. Si me le pego merizo, ola de pelo rizo, sin ningún compromiso, vaya rompe el piso, rompe el piso, rompe el piso, vaya rompe el piso. Voy a hacer la voy a ir, pístate maquillese que el party en la guarida, no estamos de fe, pa' que este party siga, seguida le doy, buena vida, no te doy vida, avance y decida, y dale suéltate, bailando de boquillero, no tienes que ir a lejos, encontrarte parejo, no me de tanta lata, conmigo comparte, me encanta como te ves, conmigo trata, trata. Cuando me baila me deja sin palabras y le gusta, cuando nadie en la talada, con un par de amigas y yo con la escuadra, y le gusta, hacer cositas macabras. Cuando me baila me deja sin palabras y le gusta, cuando nadie en la talada, con un par de amigas y yo con la escuadra, y le gusta, hacer cositas macabras. Van entendiendo lo que es música, ok Nésticamente maestra Pítulos nazis Son pocos los que pueden dar clase El general K-10 Ya tú sabes más Son pocos los que pueden dar clase